Hola, hola, soy Lucas Esquivel, director del proyecto Fuerza Mayor, Círculo de Tambores, y esta noche vamos a compartir este espectáculo que fue grabado hace exactamente un año en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, el 1 de octubre del 2019 en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores. Queremos agradecer profundamente a la Agencia Córdoba Cultura por esta oportunidad de poder compartir este material y por supuesto agradecer a Sol Rodríguez de La Porota, al Programa de Adultos Mayores de la UNC, coordinado por la doctora Nilda Perovich, a los muchachos de la Petrocelli Producciones, a Javier Núñez por la edición del sonido, en fin, a todos los que nos han dado una mano enorme y por supuesto a cada una de las personas que forma parte del proyecto Fuerza Mayor. Esperamos que les guste y disfruten de este maravilloso espectáculo y de este sueño hecho realidad. Hasta la próxima. Buenas noches, mi nombre es Sol y hoy estamos conmemorando ¿qué? El Día de las Personas Mayores. Estamos celebrando el Día Internacional de las Personas Mayores. Una verdadera conquista de nosotros, de las personas, que podemos proyectarnos viejos, viejas, así, sin eufemismos. Tenemos que celebrar que estamos viviendo una etapa muy diferente en nuestro país y en el mundo, porque podemos proyectarnos envejecientes. Y eso realmente es una verdadera conquista de la humanidad. A veces estamos como atrapados en la paradoja de que queremos vivir más, pero no queremos envejecer. Y eso es imposible. Para vivir más tenemos que aprender a envejecer. Y hoy Fuerza Mayor nos va a regalar la posibilidad de hacer visible una vejez digna, activa, desde la perspectiva de derechos, que es el proyecto que impulsa Fuerza Mayor, siempre avalado por los derechos que promueve la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, a la que nuestro país adhirió en el año 2017. Gracias por estar acá. Los invito a que disfruten, a que puedan bailar, a que se animen a pararse, a compartir esta fiesta, a celebrar el envejecimiento, a celebrar a las personas mayores. Eso sí, tengan cuidado con las cámaras que están filmando, nada más. Y recibimos entonces en apenas unos minutitos a Fuerza Mayor con este fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Gracias. 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 No da para emociones este grupo. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Bueno, ahora de verdad. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Ahí vamos. Ahí vamos. Bienvenidos. Espero que la sigan pasando lindo. ¡Bien! Tendrías el afinador por ahí. ¿Tendrías el afinador por ahí? ¿Tendrías el afinador por ahí? Bueno, mientras tanto les cuento que hay un buffet de bebidas muy ricas que venden en el hotel. ¡Acá! El miemiento. ¡� Brooke! ¡Si ! Aprovechalo y grítale, a la abuela o en la... Grítale, grítale... ¡Ahí está! ¡ databá! ¡ dicho ! Listo, tiempo, gracias Después seguimos saludando No crezca mi niño, no crezca jamás Los grandes al mundo le hacen mucho mal El hombre ambiciona cada día más Y pierde el camino por querer volar Duele bajo, porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Por correr el hombre no puede pensar Que ni él mismo sabe para dónde van Sigue siendo niño y en paz dormirás Sin guerras ni máquinas de calcular Duele bajo, porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás ¡Vamos! Dios quiera que el hombre pudiera volver A ser niño un día para comprender Que está equivocado si piensa encontrar En una chequera la felicidad Huele bajo, porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Vuelve bajo, porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Buenas noches ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias. Gracias por llegarse, gracias por compartir esta noche que para nosotros es muy importante, muy valiosa en todo sentido. No solo por lo que significa para cualquier artista grabar y todo ese mundo que se monta... Mirá allá el cartel, Abuela te quiere. Alba, Alba te queremos. Mirá, tiene que haber un chato. Bueno, no solo por lo que significa para cualquier artista en cualquier parte del mundo grabar y grabar su primer material y todo esto. Si no por lo que significa estar acá, en este templo de Córdoba, que es la Sala de las Américas. Y la verdad que, bueno, en esta noche me escucharán agradecer a muchísima gente, pero antes les vamos a pedir un fuertísimo aplauso. Les voy a pedir un fuerte aplauso, pero es que todavía no dije que no. Un fuerte aplauso para la coorganizadora de este tremendo momento, que es Sol Rodríguez con el Club de la Porota. Parate Sol Rodríguez, alias Porota. Ahí está, para el Club de la Porota. Bien, así que, bueno, en esta noche de muchas emociones, quien va a tener más trabajo acá va a ser el queridísimo Javier Núñez, que va a tener que hacer baches con todas las emociones que se nos van a ir cayendo así, la garganta que se traba, le pifiamos, pero la vamos a pasar hermoso. Así que, gracias por estar y seguimos. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero decirte, mi amor, que en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, hacia dónde y hasta cuándo esas son cosas de Dios. No nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Es un milagro de amor, es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, hacia dónde y hasta cuándo esas son cosas de Dios. No nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, aunque me vaya antes, es un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que estás dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríe el río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo, que se adivinen en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Es un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Hay chinitas, no llores, vamos para Hecho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? ¡No me digas que no! ¡No me digas que no! Un celador de sueños hace me bailar, negro hace me bailar, negro hace me bailar. Un celador de sueños hace me bailar, negro hace me bailar, negro hace me bailar. Un celador de sueños... ¡Vamos! Un celador de sueños hace me bailar, negro hace me bailar, negro hace me bailar. Un celador que levanta las almas para cantar, y aunque sea muy tarde siempre quiere complear. Ay, chinita, no llores, vamos para Echocruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Y si el amor de sueños haceme bailar Negro haceme bailar, negro haceme bailar Y si el amor de sueños haceme cantar Negro haceme cantar, negro haceme cantar Y si el amor de sueños haceme bailar Negro haceme bailar, negro haceme bailar Y si el amor de sueños haceme cantar Negro haceme cantar, negro haceme cantar Pero Seg надо banquet' El amor de sueños hacemeused Losifikası haceme bailar, negro haceme punch El amor de sueños haceme relacionada El amor de sueños haceme escuchar El amor de sueños hacemeéndose apply for the consentHHHHHH ¡Y si el amor de sueños haceme El amor de sueños haceme Y si el amor de sueños haceme Vamos con él Ah, qué ganas de saludar que tiene A ver, a la una la doy a las tres Todos saluden al Al pariente, amigo, acá Ahí está, mirá la cámara Salen en el DVD Así que espero que estén peinados Muy bien Primer invitado de la noche En el acordeón El Emmy, así, a secas Emiliano Díaz Emiliano Díaz Fuerte el aplauso para el Emmy Bien Y la invitamos A la primer solista De la noche ¿No? Primera mujer Primera solista mujer Claro, primera solista Porque el primero fue solista Primero fue solista O sea, si vinieron a cagarme en la noche, lo están logrando Se lo digo de otra vez Es la ansiedad, es la ansiedad Está bien, anda el psicólogo ¿Qué querés que haga? No siento ansiedad La primer solista mujer de la noche Fuerte el aplauso para Socorro Castaño Gracias por ver el video Si pasas por mi provincia con tu familia, viajero, verás que lindo es el río desde el puente carretero. Es una de mis recuerdos, de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va acercando camino, para llegar a Lozano donde me espera un cariño. Te encontrarás en mi tierra, cantores de Salamanta, para que nunca te olvides, aroba Santiago y la banda. Salamanta, para que nunca te olvides, aroba Santiago y la banda. Y cuando lleva la noche, te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rollo. Te encontrarás en mi tierra, cantores de Salamanta, para que nunca te olvides, aroba Santiago y la banda. ¡Gracias! 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 tiene su historia, empezamos tocando un homenaje que cuando este grupo de percusionistas se formó en el espacio Arturi Liga de la mano de Sol, que fue a la que se le ocurre todo este despelote, cuando el primer año estábamos terminando y en aquel momento el periodista Ronnie Vargas realizaba una especie de, una serie de entrevistas en el Arturi Liga que se llamaba Año con Voz y terminaba el año 2015, ya estábamos todos de vacaciones y a Sol y a Ronnie Vargas se les ocurrió que el día que Ronnie presentaba su libro de entrevistas, bueno, ahí venía Fuerza Mayor a tocar. Obviamente hubo que reunir a todo el grupo en ese diciembre y encima nos dice bueno, hay que hacer un homenaje a Facundo Cabral a Facundo Cabral, Facundo Cabral en su perra vida tocó con un percusionista no, pero vamos a hacer un homenaje a Facundo Cabral y así nacieron las dos primeras canciones que escuchamos, no soy de aquí, no soy de allá que fueron en aquel momento en el Teatro San Martín y así venimos recorriendo y esta canción para nosotros siempre es muy importante, la que viene ahora porque un poco que representa este espíritu que encarnamos con el tambor y que es el espíritu de tantísimos africanos esclavizados que forman parte y están como metidos entre nosotros, dentro de nosotros, que forman parte de esta cultura y un poco que esta canción retrata la historia de estos africanos esclavizados traídos a este continente. Así que cuando entren los bailarines vamos a tener la suerte de compartir este escenario con el queridísimo Carlos Santos Becerra. Así que los dejo con los bailarines. Gracias. 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 Eso fue todo. Acá terminamos el CD. Dividí. No sé qué era esto. ¿Seguimos? 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 Mira cómo está la platea arriba. Está allá. No se tiren. Por favor. Traten de... Quédense sentados. Mira allá el fondo. Lo que es. Tremendo. 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 Vamos a invitar ahora. Vamos a invitar. A ver si trajo un club de fans. Porque acá cada uno tiene... Todos tienen... Todos tienen fans. La llamamos a ella. A la querida... Negra Etel. Ahí viene. Ahí viene. Esperen un rato. Esperen un rato. Ahí viene. Sí, señores. Con ustedes... La Negra Etel. Ahí viene. Sí, señores. Con ustedes... La Negra Etel. Ahí. Acomodamos la cosa. Listo. Vamos, entonces. Listo. Vamos, entonces. Ya temo. Vamos, entonces. Vamos. Darios. Paracan la... Nosuntivos. no fueron cambiados de otra manera de vivir. Tanto negro, pago negro, el amo se fue formando y acabaron los cantores en el barrio Montserrat. Más tarde fueron saliendo en consorte de carnaval pero el ritmo se fue perdiendo a morir y se volcó a cañar. Más linda, con cocinina, repiten en el compás los cocinios que están abuelos, porco, 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 chan, chan. Más linda, con cocinina, repiten en el compás los cocinios que están abuelos, porco, 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 chan, chan. Más linda, con cocinina, repiten en el compás y se volcó a cañar. Más linda, con cocinina, repiten en el compás y se volcó a cañar. Vamos, señores, que bailarines son de Fuerza Mayor. Más linda, con cocinina, repiten en el compás y se volcó a cañar. Más linda, con cocinina, repiten en el compás Más linda, con cocinina, repiten en el compás y se volcó a cañar. Más linda, con cocinina, repiten en el compás y se volcó a cañar. Más linda, con cocinina, repiten en el compás que no va a clamar. Va tarde el bolón saliendo en comparsa de carnaval. Pero el ritmo se fue perdiendo al morir y se va a alcanzar. Mantenla con concivina repiten en el compás. Mantenla con concivina repiten en el compás. Mantenla con concivina repiten en el compás. Mantenla con concivina rebatita en el compás. ¡Oh! ¡Gracias! 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 Toca tango, toca tango De los derechos con el tango Toca tango, toca tango Y en esa vista ya sacó El negro tocaba el cuero Por olvidarse de sus penas Por reírse de su suerte Cuando me asustó bien El negro tomó su gloria Cuando vino, cuando no es Pero negro muy poco Porque todo se fue con Toca tango, toca tango Y que los negros conectamos Toca tango, toca tango Y que los negros conectamos Toca tango, toca tango Y que los negros conectamos ¡Eso! ¡Gracias! 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 Ya vuelves, ya vuelves Antes de seguir O para continuar Seguimos, vieron que todas las canciones Son de negros, de negros, de negros, negros, negros de acá Negros de allá Es una cosa de negro Un repertorio de fuerza mayor ¡Y que vivan los negros, carajo! ¡Sí, señor! Obviamente Que el próximo invitado ¿A quién le va a cantar? ¿A quién? Al negro José ¿Y qué otro le puede cantar al negro José Que no sea un negro? Entonces, pero pará A ver si Vamos a hacer una adivinanza primero Yo le voy a pedir Que él empiece Una pequeña frase de la canción A ver si ustedes adivinan De quién es la voz Del invitado De ahora Es Bueno, no les voy a decir Si es Es rubio de ojos Les tiro esa pista A ver A ver el invitado Si nos tira Una frasecita Como para Para ver si adivinan Quién sos ¿Quién es? Brad Pitt Dicen acá El gringo A ver A ver si arranca De nuevo Arrancá la canción Arráncala Porque esto No es La 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 La, 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 la. La, 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 la. En un pueblo olvidado, no sé por qué, y su lanza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaban Negro José, Amigo Negro José. Con mucho amor canto vea el Negro José, tiene el color de la noche sobre la piel. Y es muy feliz canto veando dichoso él, Amigo Negro José. Bueno, contame si te digo, Negro José, eres diablo pero amigo de por qué. Tu futuro va conmigo, Negro José, yo te digo por qué sé, Amigo Negro José. No tienes ninguna pena al parecer, Pero las penas te sobran, Negro José, que tú en el baile nos dejamos muy bien, Amigo Negro José. Con mucho amor las piratas, con el baile, y el tamborín de tus ojos parece hablar. Y su camisa diablada quiere saltar, Amigo Negro José. Pero en donde amé si te digo, Negro José, eres diablo pero amigo, Negro José. Tu futuro va conmigo, Negro José, yo te digo por qué sé, Amigo Negro José. La, 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 la Amigo Negro José Amigo Negro José Aplausos Yo el ultimo de todos tus amores Yo el loco aquel que nunca te olvidó Hoy De mal de estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no ¡Canta, mujer! Pon esa brecha en un carrón Llévalo Llévalo al carrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Pon esa brecha en un carrón Más, por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién son No sabrás si escondes mi tarjeta ¡Canta, gracias! ¡Gracias! Fuerte el aplauso, un grande Decile a Ricky Martin que viene la próxima Pata de negro ya, basta No, estaba por Córdoba y dijo Bueno, aprovechemos, grabemos en vivo Seguimos, ahora sí Ustedes saben que pueden participar del DVD O sea, no hace falta que queden ocupando sus butacas Esto puede transformarse tranquilamente en una pista de baile En una hermoso, pelote, boliche, bailable Porque ahora arrancamos con el bloque de cumbias Así que Para los fans de este bloque de fuerza mayor A quien podemos invitar a que sea la voz de este momento Si no es Este Este Este, querida Ven para aquí El público te aclara Y se cambió la ley Pero, pero Porque tenemos otros invitados Que no son mucho más rubios Porque esto es cosa de negro Como es cosa de negro Vamos a invitar a dos grandes músicos Que nos van a acompañar a parte del Emmy En el acordeón Que ya lo presentamos Ya lo aplaudieron No hace falta que lo sigan aplaudiendo Que se engolosa de rápido Basta que vos digas que no Y esto sí Vamos a invitar A Juan Ceballos En el clatinete Y a Soledad Ceballos En la flauta traversa Integrantes de la garrotera Cumbia Orquesta A Placón La Luna A Placón La Plaza No, no tiene fortuna Solo su alta raya No, no tiene fortuna No, no tiene fortuna Solo su alta raya No, no tiene fortuna Solo su alta raya No, no tiene fortuna La placa No, no tiene fortuna La placa La placa El día Un esmerazo corriente, con un maldito inventor. Por la regada del valiente, en la noche del pescador. El pecado habla con la luna, el pecado habla con la playa. El pecado no tiene fortuna, sobre su atarrantia. Habla con la luna, el pecado habla con la playa. El pecado no tiene fortuna. ¡Ay, no lo he hecho atarrantia! Señores, aquí, ahora, suena ¡Fuerza Mayor! Regresa a los pescadores, con un calabado a vender. El cuerpo de tus amores, con un calabado a vender. Regresa a los pescadores, con un calabado a vender. El cuerpo de tus amores, con un calabado a vender. Regresa a los pescadores, con un calabado a vender. No tienes fortuna, no lo acuerdas de la vida. ¡Ay, ay, ay, ay! No tienes fortuna, no lo acuerdas de la vida. No tienes fortuna, no lo acuerdas de la vida. No tienes fortuna, no lo acuerdas de la vida. Señores de bailarines, José y la Tere, aplausos para ellos. ¡Gracias! 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 Maestro, querido maestro, yo me llamo cumbia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tauro Caponi, en la guitarra. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Que siga, que siga, que siga. Que lo male, dale. Ahí va, ahí va. Tauro, Tauro, Tauro. Gracias, gracias, gracias. Quieren rock. ¡Uh! Quedaron de cama con la cumbia. Quedaron de cama. ¿Quieren rock? ¡Sí! Pero rock para bailar. ¿Quién baila? Bailarines de rock. Bailarines de rock. Año 1970. Explotaba el rock en la Argentina. Mirá acá. Sí, sí, me hace, me hace ahí. ¿Qué querés? Estoy en un show. No puedo dar un beso ahora. Está mi familia. Llegaba el rock a la Argentina. Y era una lluvia de rock and roll. No puedo dar de ayer la familia a recorr exclusively. No puedo dar un beso. Que copieras de rock en laنتra. Que peace. ambas, no puedo dar de ayer la relation a lo menos hay政治. Está mi warrant. Amén. ¡Gracias! 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 No, no tenemos más Bueno, vamos otra Y nos vamos Pero antes Antes, antes No se sienten No se sienten porque bailamos con todo Antes les voy a pedir Un fuerte aplauso Con gritos elásticos De bombachas Boxers Limpios Medias, corpiños Para el profe Santi Pozo Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Ahí va, ahí va Sí, que tenga, no va, para vos Eso, agárrala Toda tuya Sí, sí Ahí va Vamos Gracias Gracias a todos Bueno Y ahora sí En serio nos despedimos con esta Gracias por compartir Esta noche maravillosa con nosotros Yo tengo que decir todo esto Y Si me hago un nudo ¡Gracias! 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 ¿Cómo la tragamos? Ahí va Gracias, de verdad Muchísimas gracias, hablando en serio Esto es Esto es un sueño No me sale Perdón, perdón Bueno, si se quiebra, se quiebra Esto es un sueño Que bueno, que estamos haciendo realidad Y lo hacemos gracias a ustedes Y esto es un sueño que es posible Gracias a ellas Y a ellos Así que el aplauso Yo sabía que iba a llegar esta parte Que se me iba a atravesar todo Esto ha sido mucho esfuerzo Mucho laburo No puedo Perdón Hagamos música No me puedo, no me puedo Esto ha sido mucho esfuerzo Mucho tiempo Y sobre todo fue Animarse Creo que fuerza mayor Es eso Es una demostración De Del animarse Del no cagársele a la vida Independientemente de Del número del documento Independientemente de De todas aquellas cosas Que dicen que no se puede Que no podemos Que no sabemos Que no sabemos y queremos Pero que hay algo Internamente Que Es una vocecita Que a todos nos pasa Todos tenemos esa vocecita Internamente Que nos da una certeza De que si es posible De que va a intentarlo De que nunca es tarde Y esta gente Todos estos locos Y estas locas Ninguno O muy pocos Llegaron porque querían Tocar el tambor Ninguna de estas personas O muy pocas de ellas Y ellos Llegaron porque querían Tocar el tambor Llegaron porque había algo Que los movilizaba Algo que les llamaba Algo que pasaba En sus vidas Que los llevó a A vibrar A sintonizar A resonar Con un tambor Y el tambor Tiene esas cosas Tiene esas cosas Mágicas Que hacen que hace Miles y miles Y miles de años Siga vigente Ese latido Ese corazón Ese pulso Sagrado Que no sabemos Por qué Pero nos llama Y saben que Fundamentalmente Nos cura Si hay algo Que estas gentes Hicieron Fue curarse Curarse de la vida Curarse de las caídas Curarse de los pelones Que se pegaron En los 70 En los 80 En los 60 años De vida que tengan Y se animaron Y hoy están acá Y la verdad Que es una Una gran enseñanza En este día Donde celebramos La vejez Donde envejecer Con dignidad Es casi Un propósito Para este grupo Que ellos Se animen A este momento Que ellos Se animen A este público A esta tremenda sala Es una bendición Y saben que Nos estamos curando Así que gracias Bendecidos sean todos Con la medicina Del tambor Tengo que agradecer Al principio Le agradecí A la responsable De esto A quien Inicialmente Creyó En romper Con Con lo que podía ser Un simple De ayer De tres meses A prueba A ver que pasaba Que fue Sol Rodríguez La madrina De esta locura La gestora De este Hermoso Quilombo Es Sol Rodríguez A quien le vuelvo A pedir un fuerte aplauso Luego Sol también Aprendió Y se curó Con la porota Y en esta noche En particular Para llegar acá Hay mucha gente Que nos dio Una mano enorme Sepan ustedes Que Fuerza Mayor Es un proyecto Autónomo Independiente Que se autosostiene Financia Todo Y en esta noche En particular Hubo muchísima gente Que nos dio una mano Así De esas manos Que llegan Y dicen Dale lo hagamos Y uno de esos Fue el Javi Núñez A quien le pido Un fuerte aplauso En el sonido Haciendo Todo el registro Gente Sumamente gentil Y quiero saludar Y agradecer A Arturo En las cámaras A los camarógrafos Que están ahora Aquí También Haciendo todo el registro Al Arturo Y todo este equipo El Arturo Está por ahí atrás Y también fuerte Y fuertísimo El aplauso A los chicos De la Petrocelli Que son los que hicieron El documental En su momento El origen De la Petrocelli Por ahí anda Franco Mariano Iván Y un gran aplauso Y ahí le voy a pedir A también A Valentina En la iluminación Que también Nos está dando Un manón Y le voy a pedir Que encienda La luz Si se puede Prender la luz Del público Porque El aplauso Es para todos ustedes Que son los que nos bancan Claro A la familia A los amigos A los hijos A los nietos Y con esta nos vamos Murgueando un poquito Y a Saltar y bailar Y esta Canción Se la vamos a dedicar A un ángel Que tiene este grupo Que se llama Martita Croseta Se llama Martita Croseta Y está por acá Por acá anda Entre las grullas Un grupo De mujeres De mujeres Casi Fanáticas del grupo Fanáticas al punto tal De ponerse un chaleco Con bombas Y que se yo Va a tener unas cajas Rojas En la salida ¿Si? Ustedes saben Que este Todo este esfuerzo Nos está sirviendo Para poder grabar Y terminar El material Que ojalá De acá a algunos meses Los invitemos A que lo escuchen Lo compren Se lo lleven Que va a ser el primer DVD De fuerza mayor Entonces como esto es Entrada a la gorra Entrada libre y gratuita Y salida a la gorra Este grupo de mujeres Y niñas Hijas Nietas De algunas de ellas Que son fanáticas Al extremo De inmolarse Si hace falta Si alguno se retira De la sala Sin ponerla A Eva Perón Como mínimo Dentro de la caja Este Se agradece Que sea alguna cosa verde Que no sea de 5 pesos Y si tienen algún Roca Que les quedó por ahí Denoslo Que lo agarramos Trompada También No hay problema Entonces En un ratito Las chicas se van a ir O sea que no se vayan No se escapen Y les voy a pedir Al grupo de fanáticas Que se ajusten El chaleco De dinamitas Que tienen ahí Y se paran en la puerta Apuntando con Las pistolas Que les dimos A las 7 de la tarde Y ahora sí Nos vamos Muchísimas gracias Y nos vamos Murgueando Y dice así ¡Gracias! 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 Ya llega la comparsa reconocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los pueblos Lea con este ritmo, ritmo de murga muy popular Y que hace muchos años los bautizaron Se viene el tuta-tuta, tuta-tuta, tuta-tuta Bailando el tuta-tuta, tuta-tuta, tuta-tuta Se aburra el tuta-tuta, tuta-tuta, tuta-tuta Haciendo el tuta-tuta, tuta-tuta, tuta-tuta Las zapatillas cantadas de bailar tanto por la avenida El burbo y los estatales y compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo en el cielo negro que aquí llegó Y a ellos se los dedico, tocando el burbo con emoción Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Así murió el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Con la comparsa yo quiero bailar Y así la pena poder olvidar Bailo en este ritmo de hongo y tambor Que es como mi corazón 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 Que es como mi corazón